Buena río fatal de la muerte de mi altitud Buena cajita a verdad y chino de mi periódico Y me chico la violeta que me distruía La mejoría de mi decanto me volunteeringa Y me chico la violeta que me deceasedo La mejoría de mi decanto meoca decir,, and Yo loco deyito As el video sin chichas Que saben los llamados ¡Suscríbete al canal!